¿Te imaginas un iPhone plegable y con pantalla flexible? Pues tal vez esto llegue a la realidad porque Apple estaría proyectando lanzar una serie de smartphones plegables de la marca para el 2022, pero esto aún es solo un rumor. Según detallan los medios especializados, son dos los smartphones y ya estarían en pruebas de durabilidad con Foxcoin. Sin embargo, no estarían listos para salir al mercado y mucho menos para ser anunciados de forma oficial. Los rumores apuntan a que ambos teléfonos plegables serían distintos. Uno se plegaría en sentido vertical y uno con un formato similar al nuevo RAZR de Motorola y el Samsung Galaxy Z Flip. Según el Economic Daily News, uno de los modelos tendría un formato tipo libro con dos pantallas Unidas con una bisagra. Lo que aún se desconoce es que puedan ser nuevas referencias de iPhone. Otros medios sugieren que podrían conocerse en más detalles antes de septiembre, ya que son los meses favoritos de la marca de La Manzanita para anunciar sus nuevos productos. Sin embargo, son rumores tecnológicos.